El día de hoy se está realizando, todavía no termina la visita del presidente de México Enrique Peña Nieto a la ciudad de Washington y en el caso de los días previos, incluso de las semanas previas y a veces hasta meses previos, como siempre en el caso mexicano empieza a crearse una ola que va creciendo y creciendo porque existe la percepción tanto en la sociedad como en el mundo de la política y de los negocios sobre la importancia de la visita del presidente de México a los Estados Unidos de Norteamérica y bueno ya no se diga cuando nos han visitado presidentes de los Estados Unidos aquí en alguna parte de la República Mexicana, no siempre en la capital. En ese caso es una visita la cual generó una expectativa dependiendo a quién le pregunte a usted. Algunos quizás en el terreno de los negocios pensaron que recordar una vez más los 20 años del llamado Tratado de Libre Comercio pues podría ser una buena oportunidad para mejorar algunos de los aspectos de la mecánica del mismo. Bueno, los números arrojan que después de un poco más de dos décadas el crecimiento del comercio entre los dos países ha sido para mí escaso, 11.7% en casi 20 años. Es un crecimiento que si usted divide la cantidad se va a dar cuenta que realmente es un crecimiento muy bajo, no porque despreciemos incluso una décima pero finalmente pensaríamos que fuera mucho mayor. Ahora, en el caso de lo que es el mundo de la diplomacia por supuesto es un un bocadillo muy apetitoso el poder tener a los dos presidentes conversando, realizando actividades y bueno este es el deleite del cuerpo diplomático y del cuerpo consular y también por supuesto una carga de trabajo muy grande a lo largo de muchas semanas y también de las posteriores. Pero específicamente en el caso del presidente Peña Nieto es una visita que me atrevo a pensar y lo dejo subrayado, me atreví a pensar que es una visita que no es una coincidencia en el calendario de este año que estamos iniciando. No es una coincidencia porque venimos hace ya un buen tiempo teniendo una circunstancia muy compleja en la imagen del presidente de México adentro y afuera, venimos esperando respuestas, respuestas que hay de dos, unas que no llegan pero se nos ofrecen y otras que llegan pero en un tono discursivo y esperanzador pero finalmente no las acabamos de ver de manera completa. Durante la reunión que tuvieron ellos hay que recordar que al final estuvieron sentados en la ya muy famosa oficina oval donde han estado varios presidentes mexicanos en diferentes épocas y en este caso había tres temas vamos a decir principales mencionados por los señores presidentes. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la inseguridad o del crimen o como quiera usted llamarlo en el caso mexicano y bueno el presidente de los Estados Unidos fue muy preciso, muy calmado como es él en decir deseamos a México que pueda combatir, que pueda mejorar la situación de la inseguridad y bueno pues si en algo nos requieren siempre estamos listos como buenos vecinos pero es un asunto que ustedes por supuesto lo tienen como número uno en su agenda nacional. En otras palabras no hubo un compromiso de algo específico lo que usted quiera pensar en materia de lucha en contra de toda esta delincuencia. En el segundo aspecto se habló de pues de Cuba y pues se dijo que posiblemente México que ha sido propiamente el único país hasta hace poco tiempo que mantuvo relaciones con el gobierno de Castro Ruz y durante muchos años bueno pues posiblemente podríamos ayudar ahora que Estados Unidos como ya es conocido decidió entablar relaciones diplomáticas al igual que Cuba con pues ambos países. ¿Qué podemos hacer? Bueno lo que podemos hacer es que no sé si tengamos mejores contactos que los que pueda tener Estados Unidos ya sea a nivel diplomático, a nivel de agentes especiales, a nivel de de las agencias de inteligencia, no lo sé porque eso solamente pues es material clasificado pero indiscutiblemente que no dudo que los Estados Unidos en este caso tengan un plan pero bueno nos corrieron la cortesía y México también la corrió para que si en algo te puedo ayudar para que las relaciones se puedan superar pronto ambos contamos con ambos. Otro de los temas tiene que ver con lo que es la infraestructura o sea las instalaciones que hay en la frontera entre México y los Estados Unidos se volvió a reiterar algo que ya no sabemos todos que es la frontera más cruzada del mundo que hay que esperar mucho tiempo en ocasiones demasiado tiempo para cruzar ya sea a pie en vehículo o en transporte público o en transporte de carga y esto se debe a que las tecnologías tanto estructurales en materia de ingeniería como las tecnologías en el terreno electrónico y digital aunque se ha mejorado todavía están lejos de lo que requiere una frontera como esa para poder ser eficiente porque al final de cuentas le quita el tiempo a las personas en lo físico le quita el tiempo a quienes contratan a esas personas ya sea del lado de los Estados Unidos o del lado mexicano y bueno ya no se diga aquellos que van en un autobús de pasajeros que no llegan a tiempo y bueno en el caso del comercio de la industria muchas veces los productos se retrasan más de la cuenta y esto detiene las cadenas productivas mal que bien se ha logrado pero indiscutiblemente fue señalado como algo importante que se tiene que hacer yo recuerdo que en algunas de las visitas que tuvieron los presidentes de los Estados Unidos y de México en los tiempos de el expresidente Felipe Calderón se hablaba precisamente de esto que teníamos esto lo dijo en el siglo 20 que teníamos que construir la estructura en la frontera la estructura del siglo 21 bueno ya sabemos que estamos en el siglo 21 y bueno pues estamos en el año 15 del siglo 21 y me llamó la atención que volviera a repetirse la necesidad quizás esto quiera decir que pues en detalle no hemos hecho lo que debiéramos tanto nosotros como quizás ellos también para poder agilizar la frontera en cuanto a el trasfondo a mí me parece que la la visita de del presidente Peña Nieto le decía al principio que es muy oportuna políticamente porque le viene a dar un espaldarazo dado que el hombre como se le califica más importante poderoso del mundo que es el presidente de los unidos de norteamérica sea quien sea lo importante es el cargo al final le haya recibido en los primeros días de trabajo y esto pues es un mensaje que seguramente será bien manejado para efectos de la difusión presidencial y también a nivel internacional porque se han recibido infinidad de señalamientos y de críticas y de acusaciones y de peticiones de renuncia tanto en méxico como fuera de méxico para para el señor Peña Nieto por los temas que usted y yo ya conocemos y bueno en el momento que lo recibe el señor obama lógicamente es una forma yo diría sutil pero muy abierta de decir este hombre sigue siendo el hombre que presida los estados unidos mexicanos claro puede haber sorpresas pero hoy por hoy en esto que estamos reflexionando la la realidad es que hoy por hoy se le dio el espaldarazo el presidente de méxico viajó con un buen número de de secretarios los cuales indiscutiblemente pues deben de rendir un informe un informe a mí me gustaría muy detallado lo digo como mexicano un informe donde podamos darnos cuenta exactamente qué es lo que los secretarios hayan de alguna forma un méxico sin petróleo con el homólogo de cada uno de ellos tenemos el caso por supuesto del secretario de gobernación que maneja la política que maneja la gobernación interna de la república que maneja también la seguridad nacional que maneja los sistemas de inteligencia bueno qué fue lo que trataron el señor osorio chong y su contraparte que son varias agencias de los eeuu nos gustaría tener un reporte no me hago las ilusiones de que nos vayan a decir todo porque ya sabe usted con aquello de que hay asuntos que son clasificados pues va a saber si vayamos a tener toda la información por otra parte tenemos el caso de la cuestión financiera bueno en la cuestión financiera estamos pasando como ya lo sabemos por un momento muy complejo sino el más complejo de los que hemos vivido es extremadamente difícil ya sabemos no lo quiero aburrir ya sabemos que nuestro pobre peso se nos está cayendo todavía no llega a como nos los puso felipe calderón en el año de 2009 pero bueno yo espero que no lleguemos a ese nivel el petróleo sigue bajando como dicen los que hablan mucho de esto en caída libre y eso quiere decir que nuestro salario nacional nuestro ingreso nuestra quincena nacional se nos está cayendo en otras palabras es como si el patrón nos reduce el sueldo y cada cheque que recibimos es por menos dinero este dinero es muy importante posiblemente aparte de la cobertura que se logró un poquito a la prisa cuando el precio del petróleo empezó a caer esto nos pueda salvar en un porcentaje x en el año 2015 pero no sabemos al final de cuentas que va a suceder con una política que la trataremos en otra reflexión que tiene que ver con asuntos no solamente petroleros el el petróleo aparte de ser un energético y sus derivados también es un arma es un arma bélica es un arma diplomática es un arma política y bueno todo esto que está sucediendo indiscutiblemente es otro capítulo para otro momento aquí en collective beat quiero decirle a usted que así como los dos secretarios que le mencioné pues está el secretario de energía los mexicanos yo creo que ya es llover sobre mojado el el no entender el absurdo que mientras que baja la materia prima que genera la gasolina el gas avión y una serie de productos que llegan hasta la petroquímica etcétera bueno pues vamos vamos al revés vamos en una carretera en sentido contrario ya lo hemos hablado la razón es que finalmente recordemos que el petróleo no es solo y sus derivados insisto no es solo un energético es un impuesto entonces a falta de una dependencia que haga bien su trabajo que no lo ha hecho desde hace muchos sexenios por algo tenemos toda esa economía informal por algo tenemos el contrabando por algo tenemos la economía de la droga y tenemos otras economías más paralelas las cuales no contribuyen con con la hacienda pública con el dinero que se necesita para que podamos vivir mejor entonces vamos a ver qué es lo que nos comenta el el señor videgaray en cuanto a sus pláticas con su homólogo en el departamento de del tesoro que por cierto está cruzando la calle muy pegadito a la casa blanca ahí en la avenida pensilvania ahora por otra parte creo que en el en el caso de esta reunión el asunto referente a a los derechos humanos mire hemos escuchado al señor obama y a su antecesor el señor bush el cual no tiene muchas credenciales para hablar de derechos humanos que digamos y al señor clinton y al anterior señor bush hemos escuchado hablar de los derechos humanos yo creo que casi desde que el hombre es hombre el primero que violó los derechos humanos fue un señor que se llamaba caín y tenía un hermano que le caía muy mal y bueno pues un día con un hueso lo mandó al otro mundo ahí empezaron los problemas de los derechos humanos los derechos de los demás en este caso creo yo que el gobierno de los estados unidos de alguna forma y también es una opinión personal de alguna forma se le ha pedido esto bajo puerta cerrada que no emprenda una campaña sobre la violación de los derechos humanos que son miles de humanos a los cuales se les han violado sus derechos que no la emprenda porque esto pondría a méxico en una circunstancia donde las cosas no están para tener la presión del país vamos a a decir más poderoso del mundo entonces siempre hay acuerdos muy aparte de las caras que usted vea muy aparte de las oficinas ovales muy aparte de toda la parafernalia que implica una visita de estas que nos entretiene mucho a muchos mexicanos entretiene esto bueno muy aparte de ello hay acuerdos que se logran antes incluso el subsecretario de relaciones exteriores para lo que se llama américa del norte méxico desde lo que es la zona de la ciudad de méxico lo que es el eje volcánico donde está el popocatépetl donde está el ajusco etcétera geográficamente ahí se inicia américa del norte geográficamente y ahí se inicia américa del sur y específicamente lo que está en medio que se le ha llamado américa central bueno en el caso de américa del norte no no es conveniente quizás hacer mucho ruido sobre los temas que tantos mexicanos y con tanto dolor unos más y otros menos han querido que es el caso de los 43 o de los 42 como quiera usted ponerlo para mí siguen siendo 43 en el caso por supuesto de aquella horrible masacre cometida por soldados mexicanos en la talla en en el estado de de méxico y de la cual pues este como que se nos escabulle se nos escabulle en el terreno de las responsabilidades realmente qué es lo que se va a hacer me imagino que es un tema delicado entre políticos el el que el jefe del ejército de las fuerzas armadas que es el propio presidente no es el secretario de la marina ni el secretario de la defensa el mero jefe ya lo sabe usted muy bien es el presidente bueno pues es un poco difícil voltearse el dedo hacia sí mismo siempre en la vida pero es muy difícil porque finalmente él sería el responsable final de lo que haya pasado con el ejército entonces ahí hay un dilema que se tiene que resolver y que no se ha resuelto ha pasado el tiempo hay gente que se está desesperando y con razón hay deudos hay indignación hay cosas que no pueden ser olvidadas y aquí tenemos estos dos asuntos el del estado de méxico y el estado de guerrero claro que no pienso para no tomarle más tiempo en este espacio de reflexión de de collective beat meterme a tantas fosas tantos ríos tantas montañas tantos agujeros en donde hemos encontrado cadáveres o samentas y la lista bueno pues ya usted la ha escuchado es más yo ya ni creo en el número de personas porque me lo han cambiado mucho me lo han cambiado en tiempos de felipe calderón era x número en tiempos del presidente peña nieto el número ha reducido me refiero no porque hayan encontrado muchos quizás ni ni un número regular el asunto es que es 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 complejo hay que entenderlo por algo los escondieron pero no por ello vamos a cejar en demandar que aparezcan nuestros muertos aunque no sea su muerto disculpe la expresión pero son nuestros muertos de los mexicanos bien ahora déjeme decir que en cuanto a la materia referente a la relación entre los presidentes de de méxico de los eeuu es una larga circunstancia desde que méxico tuvo su primer presidente guadalupe victoria y desde que eeuu tuvo su primer presidente el general washington en aquellos tiempos por supuesto no había vamos a decir ni las facilidades para que se pudieran dar este tipo de circunstancias ni siquiera en carroza o en o en caballo pero me voy a referir al siglo 19 al siglo 19 que fue un siglo muy complejo me lo voy a brincar porque tuvimos episodios que serían muy largos uno por uno pero cuando llegamos a 1909 un 16 de octubre se reunió el general el dictador porfirio por el señor william tuft un hombre pesadito pesadito me refiero en su tamaño de gran bigote un hombre que pues fue abogado fue juez fue defensor fue fiscal estuvo metido en en esos terrenos no tuvo experiencia militar en ningún momento de su vida también es un hombre que nació en en la ciudad de ohio en cincinnati un un día precisamente 15 de septiembre muy patriota el presidente el presidente el presidente taft este pero bueno en aquella ocasión básicamente fue protocolo el señor taft viajó en en el ferrocarril con el carro mayflower que tiene una connotación histórica llegó a lo que se conoce como precisamente el paso ahí durmió en el hotel san san reyes y al día siguiente bueno hizo algunas cosas locales y de ahí llegó díaz mori porfirio díaz mori el dictador mexicano presidente bueno ya no sabían qué hacer los astres porque no le cabían las medallas estaban pensando ver si le podían colocar medallas en la espalda con decoraciones pero bueno cada quien su gusto decorativo el hecho es que este hombre porfirio díaz mori cruza a los estados unidos se le hacen las ceremonias y luego el presidente taft hace lo mismo y bueno pues va para el otro lado es un presidente que de alguna manera pues no no tuvo mucho pegue en los estados unidos y desgraciadamente pues este no para él no no fue reelecto es el caso de mil novecientos concretamente principios de siglo estamos hablando como le dije de de mil novecientos nueve luego nos brincamos a un presidente muy emblemático de los estados unidos franklin roosevelt él se reunió en mil novecientos cuarenta y tres con el presidente manuel ávila camacho se reunieron en monterrey y en realidad también fue un intercambio de visitas hola te vengo a saludar cómo estás hola yo también te quiero saludar tú eres presidente ah pues yo también bueno pues nos saludamos y platicamos aquí junto con un sabroso cafecito luego vino del cuarenta y tres al cuarenta y siete harry truman se reunió con miguel alemán valdés y fue una visita de estado o sea con pompa y circunstancia desfiles y todo lo que usted quiera y mande escena baile etcétera etcétera esto fue en la ciudad de méxico fue en la ciudad de méxico cuando cuando se reunió harry truman con miguel alemán valdés viene la época en que harry truman entonces se reúne con un nuevo presidente veracruzano adolfo ruiz cortines esto fue en la zona de nuevo guerrero y bueno fue el famoso caso de la presa falcón que hace muchos años fue muy comentado las nuevas generaciones quizás no no lo recuerden la famosa presa falcón entre los dos países que tenía que ver mucho con el riego de los campos de las dos naciones a nivel fronterizo luego viene el general eisenhower el hombre victorioso la segunda guerra mundial que llegó a presidente no creo que haya imaginado que llegaría a ser presidente pero llegó se reunió en acapulco cuando todavía no había informes del departamento de 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 estado para que no se aleje usted más de dos cuadras de su hotel en acapulco bueno pues ahora así es y y fue una reunión informal una reunión informal con ruiz cortines y el general eisenhower luego venimos a lo que es 1960 el el méxico desde desde el méxico del 53 del 60 del 59 ya era el méxico que empezaba como a que a lo mejor la íbamos a empezar a hacer quienes lo vivieron posiblemente sus padres o sus abuelos lo recordarán muy bien y todavía nos quedan varias cosas de ello aunque no mucho bueno finalmente en el en el año como le decía usted de de 1960 se reúne adolfo lópez mateos que coincide con con peña nieto en que los dos son del estado de méxico y que aparte peña nieto como ha dicho es el presidente que más admira que fue secretario del trabajo y rompió la regla y brincó a presidente de méxico bueno pues lópez mateos a pesar de sus enfermedades y de muchas una vida azarosa en lo personal se reunieron en ciudad acuña una visita de amigos informal luego vino la gran visita que se volvió emblemática el famoso camelot con con john f kennedy vino a la ciudad de méxico y también es así fue visita oficial con lópez mateos luego en 1966 en el año de 66 en ciudad acuña se reunió precisamente para la inauguración de la presa de la amistad el presidente johnson luego en 67 días ordaz se fue a ciudad juárez y ahí se reunió se acuerda usted bueno tengo que estar hablando para varias generaciones y con mucho gusto el chamizal el chamizal era un terreno muy grande el cual el río bravo de pronto empezó a tener un brazo que desvió el agua y entonces el chamizal empezó a pertenecer a los estados unidos bueno después de muchas negociaciones diplomáticas nos devolvieron el chamizal este no sé qué será del chamizal hoy por hoy es una buena pregunta para investigar pero esto fue lo que sucedió en el caso que le estoy comentando luego llegamos al año 69 ya estaba richard nixon el hombre de la larga nariz i'm not a crook bueno pues el señor se reunió cuando todavía no era un crook se reunió en ciudad acuña y bueno pues ahí también dedicaron otra presa en la presa de la amistad luego el señor nixon se dio una vueltecita por la noche de la iguana allá en puerto vallarta una visita oficial por jalisco luego en 74 el presidente muy alto ex jugador de fútbol americano pero que se tropezaba mucho quizás es de lo que más se recuerda de él bueno pues gerald ford se reunió adivine con don luis echeverría que todavía está en san jerónimo en la ciudad de méxico y bueno se reunieron en nogales ahí este pusieron en la tumba del padre quino se acuerda del padre quino los vinos del padre quino eusebio quino bueno pues ahí pusieron una una piedra dedicatoria en este caso lo lo hizo luis echeverría luego vino la presidencia veloz de cuatro años de jimmy carter el hombre de los cacahuates pero que ha resultado mejor persona entre comillas que cuando era presidente de los estados unidos es un hombre incansable y que se conserva muy bien al igual que su esposa rosalín bueno pues este empresario político finalmente vino a la ciudad de méxico fue una visita de estado y también fue al congreso allá en don celes y pronunció cuando el congreso estaba ahí por supuesto pronunció un discurso ante los congresistas mexicanos luego viene una época de romance si tuviera violines se los ponía una época de romance entre el señor jose lópez portillo y el señor ronald reagan yo no sé qué tenían de parecido a veces me pongo a pensar quizás que eran como dirían las mujeres muy apuestos los dos cada uno en su estilo pero finalmente hicieron un buen clic el señor lópez portillo recuerda usted el famoso a la main un caballo carísimo que le regalamos todos los mexicanos no sé si tocaron por su puerta y le le pidieron la coperacha para comprar el caballo este y se lo llevó el el señor lópez portillo y estaba encantado encantado el el presidente de los estados unidos luego también hay que recordar este que se reunieron en otras ocasiones una fue en cancún recuerdo muy bien en 81 estuvimos transmitiendo en vivo en 1981 donde llegaron los líderes más importantes del mundo llegaron a cancún una una un evento que duró varios días que transmitimos en vivo desde ahí a través de una emisora nuestra etcétera 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 bueno el resultado es que al final yo creo que si usted saca del archivo lo que se discutió se va a dar cuenta que por lo menos tres cuartas partes ya se olvidó tres cuartas partes pero eso sí cómo tomaron champaña luego viene la época en que ronald reagan le toca porque él repitió dos veces como presidente miguel de la madrid miguel de la madrid un tanto cuanto tímido reservado y estuvieron en la paz en baja california allá en el sur de la península que por cierto ahorita está en proceso de recuperación aunque algunos propagandistas dicen que ya todo quedó perfecto pero bueno han sufrido mucho los amigos y les mandamos un saludo en en baja california sur fue una reunión informal luego ronald reagan se volvió a reunir con de la madrid en 1986 en mexicali también una reunión de amigos en 1988 volvió a reunirse de la madrid con reagan en mazatlán y ahí firmaron un acuerdo de telas textil un acuerdo textil para que pudiéramos los mexicanos exportar más telas hacia los eeuu con ventajas de impuestos arancelarias y bueno no se la quiero hacer muy larga pero creo que es a juicio de su servidor creo que es importante recordar más o menos cómo nos hemos movido en este siglo pasado el siglo 20 llegamos a la época de de william clinton william jefferson clinton y él se reúne con el presidente cedillo esto es en en tlaxcala y en la ciudad de méxico fue una visita de estado antes no podemos olvidar la visita que tuvo el presidente bush en este caso estamos hablando de del padre y se reunió con el expresidente carlos salinas de gortari el cual ya sabe usted hizo una super pista en su rancho de agualeguas en nuevo león se hizo visita de estado en la casa del presidente ya sabe que ellos cambian el protocolo a su gusto y bueno pues ahí estuvo en agualeguas y le mostró su caso tota el el señor salinas de gortari posteriormente este viene cedillo que ya se lo mencioné allá en tlaxcala y en el defe visita de estado otra visita de estado que tuvo william clinton en mérida le gustó mucho mérida y las ruinas y todo lo que usted ya conoce que se visita posteriormente se reunieron en san cristóbal de las casas bush el segundo bush al poder la primera reunión se preparó mucho también por supuesto en el rancho ya sabe usted que es una tradición como lo dije con salinas en el rancho del señor fox me quedé pensando porque bueno imagínese cuánto dinero se invirtió en mejorar la estructura de ese rancho antiguo pero bueno no nos pasaron la cuenta en el sentido de verla pero bueno esa se llamó precisamente lo que llaman el cowboy summit o sea el verano de los vaqueros así que bueno pues ambos tenían sombreros y este trataban de darle un un sabor porque ambos les gustan los caballos y ambos tienen ranchos este claro el de fox era más chiquito de pronto quién sabe cómo se hizo grande pero ese es otro tema que nunca nos han querido explicar nunca 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 nos van a querer explicar por otra parte hubo una reunión internacional una conferencia sobre el desarrollo del financiamiento luego el señor bush segundo con vicente fox en los cabos es una reunión de los países del pacífico entre todos luego nos fuimos a monterrey donde estuvo el señor fox y también el señor bush el cual repitió por eso es que hay varias reuniones luego tenemos la reunión de cancún chichen itza y ahí se atendió a lo que fue la reunión de los líderes de américa del norte que ya señalé hace un rato entonces ahí tuvimos al primer ministro de canadá el señor harper tuvimos al señor bush y tuvimos también del lado mexicano al señor vicente fox luego nos vamos a la última de bush se fue a mérida a uxmal y también se fue a ver las las ruinas mayas ojalá que hubiera visitado otras ruinas que tenemos en el país pero creo que no alcanzaba la gasolina para llevarlo luego llega el señor felipe calderón y no josa y entonces este en en esta reunión ya es con el señor obama ya llegamos al final felipe calderón en 2009 tenía tres años en el poder se reúne con calderón obama y es la única vez que aparece en el programa el control de armas es la única vez que se habla de los carteles de las armas del contrabando y de todas estas cosas especialmente en la presente administración sacaron una goma grandotota y han borrado lo más que han podido ese capítulo real que sigue existiendo en méxico pero cada quien tiene una forma de ver el mundo y es algo que aparentemente al señor presidente peña nieto pues no no le es agradable y no quiere contaminar la imagen de su gobierno con esta realidad que vive mil millones de mexicanos y también algunos estadounidenses que se les cruzan a varios estados fronterizos y algunos más allá para ir terminando después se reunieron el señor obama en guadalajara estuvieron con el señor harper también en una reunión de líderes del norte luego el señor obama fue a los cabos este la reunión del grupo de los veinte por supuesto de los veinte adinerados méxico fue sede luego de ahí nos vamos a dos últimas enrique peña nieto el dos de mayo de dos mil trece en la ciudad de méxico recibe en una visita sorpresiva que comentamos hace tiempo fue una visita sorpresiva salió el señor obama en la tarde hora de washington y llegó en la noche a lo que se conocía como el hotel intercontinental el hotel presidente se alojó hasta allá arriba y al día siguiente salió muy temprano se fue a desayunar con el presidente en este caso calderón y terminando el desayuno quién sabe qué le fue a decir pero mi percepción es que si va tan si va de noche duerme descansa y al día siguiente va desayuna platican y se regresa a washington que no es como ir a un pueblito cercano o a una ciudad cercana es porque algo importante han de ver tratado tratado es porque algo importante han de ver tratado y luego para para la penúltima el diecinueve de febrero del año pasado en toluca ya sabe usted que a los presidentes les gusta enaltecer este bueno todos nos gustan nuestros lugares de nacimiento no salinas le gustaba agua leguas y entonces bueno pues porque no le va a gustar a peña nieto toluca entonces la convirtió en la capital del mundo porque llegó el hombre más poderoso a toluca estuvieron ahí tuvieron pláticas de las que se llaman privadas y como siempre ya no lo sabemos de memoria hablaron de comercio de cultura hablaron de educación de eso hablaron también ahora hablaron de intercambio de innovación hablaron de intercambio de investigación y esto fue lo que se nos dio a conocer a los que estamos afuera de los muros que trataron adentro bueno pues como ya le expliqué ese capítulo hace rato esa es otra cosa y luego bueno pues estamos hoy aquí transmitiendo desde los eeuu el día 6 de enero es el día de los reyes qué coincidencia es el día de los reyes y se reúne obama y se reúne el presidente peña nieto me dio la impresión y con esto termino me dio la impresión y a lo mejor como ser humano me puedo equivocar es una reflexión que quiero compartir con usted en en collective beat hay veces que transmina un ambiente yo diría de cordialidad de agrado hasta de no sé de sonrisas de se muestran la dentadura este se dan más abrazos los americanos no les gustan mucho los abrazos incluso hay veces que le da usted un abrazo a un estadounidense y y de pronto no sabe cuáles son sus intenciones y ya no se diga si se lo da usted a una mujer así es la cultura de ellos y hay que respetarla pero nosotros ya sabe que con el compadre te va a romper los pulmones nos damos unos super abrazos bueno hay que aprender que eso no funciona aquí este incluso a veces ni la mano bueno no sé me quedé con la impresión pero a lo mejor soy yo nada más que el presidente Obama no tenía el mejor semblante y el presidente Peña Nieto hizo vamos a decir si de manera natural o de manera un poquito más forzada una cara amistosa amigable y bueno finalmente se levantaron de los dos famosos asientos de color beige de la oficina oval y se fueron a lo que se llama lunch time a la una de la tarde hora de Washington y bueno pues se supone que más tarde va a haber no las han cambiado porque va a ir a Arlington al famoso cementerio donde está mucha gente muy famosa quizás el que más destacan es John F. Kennedy ahí va a entregar una corona simbólica al soldado desconocido los medios de comunicación pues si no hay un cambio se les ha mantenido a distancia la reunión a diferencia de otras no de todas pero de otras los que estuvieron dentro de la oficina oval fueron unos cuantos y no se permitió la entrada de los medios de comunicación en otras palabras a mí me da la impresión repito a mí me da la impresión que hubo un acuerdo para que no dejemos entrar a los medios porque en ese momento le van a hacer preguntas al señor Peña Nieto que seguramente ya sabe cuáles son y no quería exponer ni manchar su visita a Washington y vamos a ver el resto del día y en el caso de Obama bueno pues ya sabemos los problemas que tiene Obama y los que no tiene pero de alguna manera iba a a desfigurar lo que se buscaba que era platicar con el presidente de México así que bueno esto es lo que hemos reflexionado sobre esta reunión habrá habrá más ya se lo presentaremos este pendiente de Collective Beat les recuerdo como se lo va a recordar Andrea también que estamos esperando su donativo si dije donativo dije donativo porque así es como ya lo expliqué la empresa Kickstarter que está en Brooklyn que maneja la impresionante cantidad de mil setecientos millones de dólares en nuevos proyectos en todo el mundo de cosas que parecían que no funcionaban para los banqueros para los inversionistas etcétera pero en este caso a diferencia de otro tipo de producto en este caso yo creo que la verdad por lo menos esta verdad si usted no está de acuerdo pues para eso tenemos el Facebook el Twitter y otras cosas pero la verdad dígame qué precio tiene la verdad si usted es señora y le pregunta a su marido a las tres de la mañana oye Ranulfo ¿dónde estuviste? ay es que el jefe me entretuvo yo creo que usted no se la va a creer porque aparte trae una botella de mezcal la corbata la trae hacia atrás y los pantalones se le vienen cayendo entonces usted quiere la verdad eso es lo que estamos haciendo aquí a través de este sistema de donación y bueno pues este póngale precio a la verdad ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? le agradezco muchísimo y a continuación vamos con nuestras direcciones digitales para que usted pueda comunicarse con nosotros y ayude a ayudarse no se la estoy vendiendo es una realidad la verdad nos hará libres y se ha demostrado muchas gracias se despide por el momento José Gutiérrez Vivo ya te puedes suscribir a nuestro podcast gratuito en iTunes solo busca silencio con José Gutiérrez Vivo y dale click en suscribir nuestro programa automáticamente se descargará en tu teléfono o computadora también encuéntranos en SoundCloud como Collective Beat suscríbete a nuestra lista de correos en nuestro sitio web www.collective-beat.com para más información búscanos en Facebook como Collective Beat www.collective-beat.com Collective Beat